¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes tengan todos ustedes, es un gusto saludarlos hoy en este segundo directo de hoy lunes veinticinco de marzo. Estamos iniciando la semanita y realmente muy contentos de compartir con todos ustedes lo mejor de la información. Fíjense que el tracalero pues él anda diciendo que ya lo recuperó todo, todo lo que viene siendo esto que hace apenas unos días ya se declaró patrimonio nacional regresó al pueblo pues ya el miserable tracalero presumiendo según él que Norma Piña le echó la manita así así de descarado este sinvergüenza amigos pero son el colmo de la corrupción. ¿Qué dijo López Obrador sobre los sucedido en Sinaloa? Ya que como sabemos los mafiosillos de los corruptos del PRI y del PAN ahora también secuestran gente, no les hacen nada, pero los secuestran para que ahí estén los corruptos como la botarga diciendo culpa de AMLO los abrazos no balazos, no son de verdad amigos unos más que demonios, más que demonios me atrevo a decirlo. Y el INE pues como ya les compartí este fin de semana censuró al programa este de la hora nacional con el que nos dormíamos antes, ¿no? Y el INE bravo, ¿no? Y prohibiéndole a a a este a los del CIRT transmitir este programa pero que se la pellizcan porque si lo transmitieron y vamos a escuchar lo que comentó AMLO sobre estas censuras del INE que se pasan, se pasan en verdad amigos. Pues vamos a empezar porque ahora sí que la información está a todo dar. Gracias por su maravilloso like, gracias por suscribirse a este canal, gracias por compartir todo el trabajo, usted tiene permitido de compartir este trabajo, así que ahí les encargamos el like, suscríbanse al canal, nada más que sobre advertencia no hay engaño, aquí criticamos a los de Sotana, así que si usted quiere mucho a los de Sotana, pues este canal no 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 le va a cuadrar, ¿verdad? Dijo el miserable Marco Cortés que van a ir de chillones con sus cuates de gringos para que vengan a vigilar que los narcos están acabando con los mexicanos con los mexicanos, jóvenes de sinvergüenza, muy preocupado por los cárteles de las drogas, que están dominando nuestro territorio, cuando este miserable bien sabe que en el pan, que en el pan nació todo este grupo de ratas, empezando por Genaro García Luna y Felipe Calderón, pero los burrotes, los burrotes hablando de unas orejotas tremendas orejotas, ay burro tú eres bien orejón y el otro burro le dice, ay tú también burro, por eso dijo López Obrador, pues que son chillones, que les encanta llorar, que les encanta fastidiar a los gringos, pidiéndoles ayuda, por favor, ayúdenos, ayúdenos, y dijo hablo, pues estos güeyes ya lo traen en la sangre, desde años, desde años, ellos han ido a rogarles a los gringos, primero, ay, sálvenos de los zapatistas, sálvenos de los zapatistas, y antes, sálvenos de los independentistas, sálvenos del cura Hidalgo, sálvenos, sálvenos, a estos sinvergüenzas vendepatrias, ¿no? Es que ya ven cuánto atacan con lo de la frase de abrazos, no balazos, ahora estoy escuchando que los conservadores dicen se acabaron los abrazos. Pero justo la oposición hace unos, dice que quieren pedir colaboración internacional, es justo siempre por este tema. Pues sí, pues sí, ellos, sus antepasados fueron a buscar a Santana y fueron a buscar a Maximiliano y van cada vez que pueden a quejarse con el Rey de España y a la OEA, pues esa es una mañía. Eso siempre ha sido así en el conservadurismo, ¿no? Pues es algo nuevo. Quisiera, en otra pregunta, presidente, sobre la política comercial. Ahí está, siempre han ido de chillones, esto no es nuevo, estos corruptos, como son apadrinados económicamente por los gringos, pues tienen que darles cuentas, ¿no? Pero el cinismo de Marco Cortés, es hora de discutir seriamente un urgente llamado a la colaboración internacional para combatir a los cárteles de la droga y grupos de la delincuencia organizada, con todas sus consecuencias jurídicas y penales. ¡Ande, pues! O sea, que le vale madre al Marco Cortés que venga el ejército extranjero y nos invada. Es lo que les ha encantado. Lo que no se ponen a pensar estos güeyes, porque hasta parejos son tarugos, es de que si nos invaden cualquier país, a estos güeyes son los que primero van a mandar por allá hasta el sótano, ya no los van a dejar robar, pues van a querer robar los que nos invadan, ¿no? Pero son cara dura, amigos, estos miserables de verdad que son cara, cara dura. Vámonos con el tracalero, miserable tracalero. ¡Ay, hasta chillón es el infeliz! Ya sabemos que el fin de semana pasado el gobierno compartió las transotas de Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Y se molestó el tracalero, pues no le gusta que evidencien sus transotas. No le gusta que digamos que le pidió un préstamo a el hermanito de Carlos Salinas de Gortari. Es una porquería de empresario. Si le podemos llamar a esta basura empresario, ¿no? Pues denunció a Jesús Ramírez, ¿eh? Miren al hocicón, bufón, bueno, que ni huevos tiene. No tiene ni huevos blancos ni cafecitos, de nada. Solamente por el Twitter. Ahí en el Twitter, amigos, todos los idiotas se amenazan. Ay, ahora tú, friega a tu abuela. No, ahora tú. Y ahí, así se la divierten. En el Twitter. Y cara a cara son unos culebritas, ¿no? Oye, Jesús Rodríguez Cuevas, alias el Bañagatos, si sabes que tú y tu tribu de comunistas de mierda están violando la ley al difundir los expedientes que el Poder Judicial tiene a su cargo. Ya viene nuestra demanda en contra de tu persona y equipo, posdata. Y no me vengan con que esto es normal. Algo así dijo el miserable, ¿no? Ya que es chillón, es culón y nos bloqueó en el Twitter. No podemos leer sus posts. Así son, pues. No les gusta cuando uno le dice tracalero al infeliz este, ¿no? Y después, es una buena idea pensar que el Bañagatos de Jesús Rodríguez Cuevas está utilizando la mentira de que yo debo impuestos para que ahora se les, porque ahora se les está acabando el poder y no pueden hacer campaña, distraer a los mexicanos de la increíble corrupción actual. Y hay sus mensajitos, ¿no? Habla, pues, de corrupción el miserable cuando él es un corrupto, hecho y derecho. Es un cínico, amigos. Ahí con su vocecita. Ya ven la vocecita que tiene. Pues yo no sé. Pero es que Jesús Ramírez Cuevas nos está como evidenciando. Él dice que somos corruptos. Él es el corrupto. La 4T son los corruptos. El presidente es mi amigo. El presidente López Odao es mi amigo. Pero está rodeado de vándalos, de corruptos. Yo soy bien derecho. Cínico. Vergüenza le debería dar a Ricardo Salinas Pliego. Pues fíjense nomás. Yo les dije, amigos. Se los dije bien clarito. Que este miserable de pagar 63 mil millones de pesos, 63 mil millones de pesos, de pagar esa cantidad, que es un dineral, ¿eh? Ya les he dicho a cuánto equivale. A unos 10 hospitales, unas 15 escuelas, puentes, carreteras, en fin, ¿no? El miserable presume un yate. Pues sí, no ha pagado 63 mil millones, ¿no? Yo también puedo presumir un auto de lujo, un Mercedes, ¿no? Si no le he pagado, ¿pa' qué lo presumo? Como hay muchos, ¿no? Mira mi troca, qué chula troca, mira ocho lado, puta madre. Pues no la has pagado, güey. ¿Qué presume si no lo has pagado? Pero, el miserable, presumiendo un yate, pues que, fue a conseguir allá con unos árabes, pero con dinero del pueblo. O sea que nosotros, hasta sus malditos vicios, le estamos manteniendo. Pues aseguró ya que recuperó, bueno, dijo, dijo anteriormente, amigos, que él estaba bien confiado en que, en que él, en que él, amigos, iba a ser apoyado por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Él lo dijo, que confiaba en ellos y ahora ya asegura que recupera el campo de golf en Huatulco porque la ley sí es la ley. Pero él dijo desde la semana pasada que estaba casi seguro que, pues, le iban a ayudar, que en las manos del Poder Judicial dejaba este problemita, ¿no? y volviendo a lo que les decía, si de pagar 63 mil millones de pesos va a pagar nomás 10 mil millones de pesos, ¿qué es lo que les prometió a los del Poder Judicial? Bueno, a la norma piña, a los secuaces, para que ellos se lo repartan entre ellos, pues le conviene mejor pagar 10 mil millones, ¿no creen? Ah, pues ya está tan seguro, amigos, que va a recuperar su campo de golf allá en Huatulco. Miren nomás con lo que salió el día de hoy. Señores, pues resulta que los gobernícolas me la volvieron a pellizcar y que la ley sí es la ley. Vamos a tener que meter el doble de dinero para ver qué podemos rescatar del campo de golf. Luis Alcalde mande a sus gatos rápido a quitar, a quitarlos. ellos o a quitar los sellos. No le escribió bien aquí el güey, ¿no? Pero dice, mande rápido a quitar los sellos de clausura allá, ya que como sabemos, pues ya, ya lo corrieron, ya lo sacaron del campo de golf. Pero si ven, vamos a tener que meter el doble de dinero para ver qué podemos rescatar del campo de golf. O sea, él está seguro que la norma piña corrupta lo va a ayudar. Él está seguro de ello. ¿Cómo ven? Si yo les dije que de pagar 63 mil millones a pagar 10 mil millones, pues, ¿quién no va a querer pagar 10 mil millones cuando te van a perdonar 53 mil millones? fíjense, y compartió fotos del antes y el hoy del campo de golf. Vean, amigos, y esto es una muestra de lo que nos comentó, que por cierto, no lo podemos compartir porque nos tiene bloqueados, pero eso es una muestra, amigos, de lo que este miserable, de lo que este miserable es capaz. vean nomás el campo de golf, aquí estamos viendo el antes y el después, según él, con él, verde todo, ¿no? Verde el campo. Vean nomás toda el agua que se traga ese campo, ¿eh? Y esto viene a caer de que AMLO dijo la semana pasada, que es increíble como aquí chorros de agua y la gente que vive a los alrededores de este campo reciclan el agua, amigos, con la que lavan la ropa, con esa agua la colectan y se la ponen o se la la utilizan para los sanitarios. Vean nomás, miren, según él, está compartiendo fotos de su campo de golf, decía él, campo de golf de él, cuando se tiraba bastante agua. Ahora, que según ya tiene dos semanas, él, que se lo quitaron, porque dice que se lo quitaron, miserable, corrupto, Gandaya, es una concesión y le están dando dinero a Norma Piña para que esa concesión siga en su poder, a sabiendas de que Norma Piña sabe de que ya se le venció la concesión en el 22 y Norma Piña todavía lo está protegiendo al infeliz este a cambio de una lana, qué señora tan corrupta y desde hace dos semanas que se lo tomaron al güey y que lo corrieron con todo y chivas, según él, ya se está secando el pasto, porque ese pasto se mantiene verde solamente si le echan un montón de agua o en las lluvias, pero en sequías, pues el pasto se seca, si no tiene agua y ese pasto es fino, ese pasto como es fino, no crean que es el pasto del monte, es un pasto fino especial para el golf, pues es muy delicadito y se seca rápido, tienen que estar echando agua las 24 horas del día, los 7 días de la semana y pues miren, ahí comparte una foto del antes, verde y ahora, pues que ya no recibe agua el pasto ese, pues que se está secando, pero es un pasto que se sembró ahí, no es porque sea el pasto original de aquellos lugares que se está secando, ¿no? vean todo lo que tiran de agua, por eso dijo López, es increíble que ahí cerquita la gente con escasez de agua y en el campo de golf viene a toda madre y aparte le pagábamos todos los servicios porque el miserable solamente utiliza este campo de golf para lavar sus tranzas, para lavar sus tranzas, porque mete una de gastos que el agua, que el mantenimiento, que los meseros, que los cocineros, porque hay que darle de tragar a los fifís, a los corruptos que van a jugar golf, hay que mantenerlos sanos y chanchitos, pues todo eso lo pagaba el pueblo y metía gastos de TV Azteca, de Total Play, de todos ellos, ahí los metía y el gobierno le tenía que pagar, en lugar de que él pagara la renta de la concesión, el gobierno le tenía que pagar, pero vean nomás el miserable, ¿no? Ahí, diciendo para que nos dé tristeza, diciendo que todo lo que quita la 4T se seca y que le están expropiando, pues, su campo de golf, el güey insiste en que se lo están expropiando, todo mundo sabe que ese campo de golf era rentado, se puede decir, pero insiste en que se lo expropiaron, y ahora diciendo, vamos a tener que meterle el doble de dinero, vean nomás, ¿eh? o sea que si no le acepta la norma piña 10 mil millones, le va a dar 20 mil millones, si los puede dar, ¿eh? si los puede dar a cambio de que le regalen ese campo de golf y que le den su concesión hasta el siglo 24, vamos a tener que meterle el doble de dinero para ver qué podemos rescatar del campo de golf y ya diciéndole a Luisa María Alcalde que mande quitar con sus gatos los sellos de clausura, ¿eh? así amigos para que conozcan muy bien a este miserable para que lo conozcan muy bien porque es un ojete de cuidado un ojete de cuidado pues está él, no sé qué está entramando ahí en la Suprema Corte no sé qué estén allí tratando de hacer o sea qué cositas traigan por ahí porque él dice que está seguro que recuperará el campo de golf ¿eh? porque la ley sí es la ley a lo que llegan los ministros corruptos ¿eh? a lo que llegan los ministros corruptos amigos vamos a compartirles la siguiente nota sobre la hora nacional con la que nos dormíamos cuando éramos estudiantes los domingos que todas las cadenas de radio transmitían ¿no? y siguen transmitiendo creo una de las ratas estas vio la oportunidad de no transmitirla y no la transmitió pero esto sucedió para el fin de semana en donde a los del CIRT el INE les dijo que no iban a poder transmitir la hora nacional porque resulta ser que se quejaron unas ratas del pan luis luis mendoza y federico doring estas ratotas del pan fueron a decirle al INE que había una ventaja para chenbaum ahí en ese programa entonces los del INE sin escuchar los programas que se transmiten ahí en la hora nacional sin checar nada pues le dijeron a los del pan no se preocupen con padres ahorita mismo les vamos a prohibir y que les prohíben que no se transmitiera la hora nacional sin embargo si se transmitió la hora nacional emisoras de radio desestiman demanda y transmiten el programa si lo transmitieron y están furiosos los de los del INE las ratillas pues que están todavía ahí no las del el PAN y el PRI las emisoras de radio del país nos inmutaron con la denuncia que presentaron los diputados panistas Luis Mendoza y Federico Dorín en su contra y este domingo transmitieron la hora nacional como cada semana desde hace 86 años si se transmitió la hora nacional dijo López Obrador ¿a poco todavía existe eso? fíjense nomás a los del INE un programa que pues yo no sé si se escuche mucho ahora dijo AMLO pero no se escuchaba mucho y hasta eso andan censurando ¿qué esperamos nosotros? que somos bien chingones y que nos ven millones de personas ¿no? dijo López Obrador eso dio a entender fíjense a los del INE le hacen caso a un par de corruptos estos del PAN prohíben al CIR que se transmita a la hora nacional y obviamente a las radiodifusoras que lo hacen nomás por los dichos ¿no? de un par de corruptos porque el INE y la Suprema Corte amigos y el Trife ahora se sienten los papás de los pollitos es eso simplemente amigos que se sienten los papás de los pollitos y todo quieren censurar ya nada más falta que nos digan a nosotros que nos van a censurar pero así está ¿no? ¿se acuerdan que hace poco censuraron a Ricardo Salinas Pliego con los ataques que hizo en contra de Citlaly y ¿va usted a creer que no que no este procedieron con este caso y el tracalero sigue ofendiendo a las personas y a las mujeres ¿se fijan que no hace nada a los miserables? bueno pues esto dijo López Obrador al respecto no es increíble eso es también algo inédito no cabe duda que estamos viviendo tiempos interesantes yo pensaba que ya no existía la hora nacional pregúntenle a la gente sobre la hora nacional y se atrevieron a censurarla a la hora nacional es algo inédito a lo mejor ahora la hora nacional está más escuchada pero antes no era como un tafil y ahora no la censuraron el INE censuró a la hora nacional por la amenaza pero porque lo planteó el INE el INE claro muy afanositos con todo respeto ¿no? de ganagracias los de ¿cómo se llama eso? la cámara claro ¿no? afanositos este se apuraron ¿no? a a censurar no pero lo demás bueno haya sido como haya sido este sí 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 era para para comentarlo porque pues es pues no es la primera vez que el INE emite una medida cautelar con la hora nacional también lo ha hecho por ejemplo en el monitoreo en canal 11 habla más de Claudia Sheinbaum ¿cuál es el llamado que hace a los medios públicos? porque finalmente son recursos pues que respeten todos y que aunque este estén exagerando y actuando de manera tendenciosa los del INE los del tribunal les hagan caso que no se expongan a nosotros nos bajan se acuerdan que una vez hasta distorsionaron lo que aquí dijimos no sé ya no me acuerdo sí es consejera pero la señora la consejera sí pero ¿qué fue el tema? violencia política de género las citas de sí 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 pero no no hablé de eso y de todas maneras les hicimos caso y hay que este este hacer caso en todo y no y no caer en provocaciones porque andan de mal humor andan de mal humor o sea pues andan de mal humor andan de malas andan enlogados porque van a perder y hasta censurar la hora nacional que Caniro ¿cuántos escuchan la hora nacional? yo les aseguro que aquí la banda lapicera no escucha la hora nacional y también la censuran no pues estos corruptos pues sí que están bien cuerdos ¿eh? el chiste es censurar todo 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 lo que tenga que ver con la 4T con López Obrador con Chemba y como dijo hablo pues ya nos estamos acostumbrados a que nos estén ordenando que bajemos mañaneras ya ya estamos acostumbrados pero hay que obedecer porque si no entramos en la provocación y luego van a decir oh miren ya ven ya ven los de la 4T no obedecen no hacen caso no entienden eh lo censura uno y no no obedecen a ver cuando cuando censuraron a la hora nacional en el tiempo de Peña en el tiempo de Calderón en el tiempo de Fox cuando y ahí también se hablaba en apoyo a ellos o o comentaban más sobre lo que hacía el PRI o el PAN siempre se inclinaban más a ellos ah pues como los iban se suele el INE ¿verdad? ahí sí en eso el INE no se fija en lo más mínimo vamos a compartirles lo que comentó López Obrador sobre los 66 secuestrados allá en Sinaloa que esto amigos tiene que ver con las bandas delictivas no quiero adelantarme a pensar que las personas que secuestraron también andan en esos negocitos una banda secuestra a los integrantes de otra banda y esa otra banda toma venganza y dice oh ya secuestraste a los míos ahora ahí te van los tuyos y ahí se andan secuestrando unos a los otros ¿no? fue lo que dio a entender López Obrador ya que esto fue también el PAN del fin de semana de los corruptos del PAN o sea fue la comidilla ¿no? de estos miserables del fin de semana puta madre secuestraron a 66 personas allá en Sinaloa en las tierras de Morena pero en Guanajuato no pasa nada ¿verdad? en Guanajuato todo bien chulada en Durango en Coahuila en Querétaro en Aguascalientes ahí amigos ahí la vida es feliz ahí no pasa nada ah no sea en Sinaloa o en donde esté Morena porque es un desmadre ¿no? pero en serio en Sinaloa no pasa nada perdón en Aguascalientes no pasa nada en Guanajuato menos ni en Yucatán bueno Yucatán de por sí está muy padre ¿no? o sea realmente no hay desmadres en Yucatán y de ahí se agarran los corruptos las óxil yo voy a ser de México como Yucatán bien bien fregón bien gingón hija de su madre ¿no? pues esto comentó López Obrador y les digo no me atrevo a decir yo si a lo mejor estas personas también tienen que ver con los maleantes o si nomás los tomó así el grupo delictivo porque fue la instrucción que les dio Salinas de Gortari o Calderón ya sabemos que estos delincuentes muchos de ellos el 80% trabaja para el PRI y el PAN y tienen a su flotilla de de maleantes en todo México porque el PAN siempre los protegió entonces es como todo ¿no? tienen que regresar el favor ahora al PAN y al PRI les surge que los apoyen los maleantes haciendo desmadres y a y al PRI y al PAN les surge que los chayoteros hablen bonito de ellos y critiquen el Tren Maya que por cierto andan diciendo que se descarriló ya de esto vamos a hablar mañana a ver qué nos dice López Obrador pero andan con todo andan con todo lo que quieren es informarle al pueblo de las desgracias que están sucediendo en México estos miserables son felices con las desgracias que pasan en México ¿cómo ven? son felices super felices amigos esto dijo López Obrador ¿se va a quedar un cuartel de la Sedena ahí en Sinaloa mientras está toda esta situación? están trabajando ahí y este lo que se hizo fue que se movieron algunos elementos y otros se agruparon que están precisamente en la tarea de destrucción de laboratorios o sea mientras están haciendo este operativo también están junto con el resguardo justo porque hace una semana se habían reunido como agencias de seguridad en Estados Unidos justo por el tema de que esta amenaza a los cárteles en México que no está que era un reto para usted el controlar el tema de estos cárteles mexicanos y aparte varias semanas antes el tema de lo del mayo que había sido con nuevos cargos por el tema del tráfico del fentanilo entonces esta situación en Sinaloa si el resguardo de la seguridad de las personas puesto que dice que es el tema del enfrentamiento entre estas bandas de crimen organizado pero también la gente está abandonando estos pues sí sus zonas en donde vive por el tema de la seguridad sí pero decirle a la gente que la información que tenemos es esa que no es contra la población que es un asunto de grupos y que este no hay indicios de que se vaya a afectar a la población o que aumente la violencia o que aumente y además yo hago el llamado para que todos actúen de manera responsable que todos actuemos de manera responsable pues ahí está amigos son broncas entre las bandas y tiene razón López Obrador vean nomás él tiene razón nada más que esto es censurado por los medios y quieren hacer creer que a la gente así nosotros que no andamos metidos en esos desmadres también corremos peligro por eso les he encargado a ustedes que no salgan tan de noche a las calles no porque de por sí ya ven cómo andan estos señores no maleantes pero vean hombres armados se enfrentan en carretera de Chiapas fíjense hombres armados se enfrentan en carretera de Chiapas ahí tienen miren cómo andan los maleantes entre ellos amigos pues favor que nos hacen favor que nos hacen hay que le sigan entre ellos pero ahora resulta ser que es lo que les preocupa a los chayoteros que se mueran los narcos cuando ellos por su ambición se descabechan unos a los otros fíjense los primeros informes indican que en el enfrentamiento que se dio en la carretera que comunica con el centro del país quedaron atrapados vehículos de pasajeros a quienes les dispararon los grupos enfrentados personalmente pertenecen al cartel Chiapas Guatemala según el mensaje que dejaron en una de las camionetas que usaron pues incendiaron amigos algunas camionetas pero vean cartel Chiapas Guatemala o sea de todas partes se viene la raza a hacer sus maldades hay venezolanos hay colombianos ya pandillas de colombianos que son de Colombia sí los colombianos son de Colombia ¿verdad? colombianos ¿no? o sea haciendo sus desmadres aquí en México pues todo esto amigos es pleito entre ellos por eso dijo López Obrador pues es problema entre las bandas y esperemos que no se pasen de lanzas y perjudiquen a las familias ¿no? porque ya saben ustedes luego andan ahí con sus venganzas los señores maleantes está bien ¿no? que se acaben entre ellos así así este la situación pero claro los corruptos chayoteros de esto no hablan amigos de eso no hablan de que son broncas pues que traen ellos ahí ahora pues pobrecitos ¿no? los maleantes que se asesinan entre ellos pobrecitos hasta les quisieran mandar velitas y florecitas ahora sí los chayoteros gracias a los más de mil novecientos veinte amigos que hoy nos están acompañando saludo a mis amigos que como siempre están aquí al pie del cañón un miembro del canal es Jimmy Boy que él nos está apoyando cada mes Dianita ya es miembro del canal también muchas gracias Dianita por apoyar este dice que no me abotar que estamos en vivo y siempre sale uno ahí patinando ¿no? ¿eh? los colombianos son de Colombia jajaja ah lo bueno que no me vea la raki si no imagínense sí pues wey los mexicanos son de México jajaja ay José Lávez es que se pega el tufo de la botarga llega al estudio llega el tufo jajaja los extraterrestres son extraterrestres ay José Lápiz de verdad contigo Reina Zamora muchas gracias Oscar Sprinton saluditos desde Toluca el Jimmy Boy nos saluda Dolores también muchas gracias el Bloom también aquí con todos nosotros nuestra amiga Karen Pérez Dolores saluditos María Méndez gracias por apoyar saludos a quien más a ver a ver a Ignacio Rueda gracias este también a Joaquín Ramírez a Don Jacobo Albert los saludamos con mucho gusto eh Caro Ramírez saluditos Alberto tajó gracias amigos gracias por su gran apoyo por compartir Anita Cristina también muchas gracias calibre cincuenta muchas gracias y al que al que se bule de que ando diciendo que los colombianos son de Colombia los vamos a bloquear jajaja ay ay señores estos sotanudos me andan haciendo malevicio te pedimos te pedimos te pedimos demonio que hagas que José Lápiz la cague ahí en sus directos que diga que los de Colombia son colombianos vamos a reírnos jajaja nos vemos amigos a las nueve y media de la noche ya saben tenemos un directo para todos ustedes gracias a las nueve a las nueve Gracias por ver el video.